Bueno, estamos acá para hablar sobre la colonia municipal, escuelas abiertas de verano. Nosotros lo hacemos en forma conjunta ya desde hace unos años, porque hay mucho aporte, digamos, del gobierno municipal, del Intendente Ricardo Cura Alessandro. Bueno, él con el fondo educativo, digamos, nos ayuda enormemente, porque si no, no sería posible llevar a todos los chicos, a toda la matrícula, hasta el Náutico, que es donde se desarrolla el espejo de agua que tenemos. Así que, bueno, por eso es colonia municipal, escuelas abiertas de verano. Más o menos hoy en día tenemos 200 chicos inscriptos, que sabemos que ahora, cuando comiencen a ir a la pile, se van a sumar más, más chicos. Así que, bueno, aprovechamos los medios para invitar a los papás que todavía no se han acercado a las sedes a inscribirlos, porque si no están inscriptos y no tienen la revisación de salud hecha, no pueden empezar, ¿no? Así que, vamos a nombrar las sedes. ¿Querés nombrar las sedes, Jessy? Sí, bueno, buenos días a todos. Tenemos la EP1, la EP29, el Centro Complementario, el 910, la EP7, EP5, EP8, EP16, EP10, EP13, y la EP14, que es la de Verdier. Como decía Graciela, que hacemos un trabajo en conjunto, bueno, el municipio va a colaborar con lo que es el mantenimiento de la pileta, así que aprovechamos también para agradecer al Náutico, que cede el espacio como un aporte a la comunidad educativa. Después tenemos la propuesta del almuerzo, que es la prioridad desde provincia, garantizar que los chicos que concurren al comedor todo el año sigan teniendo el menú, que vayan a comer, y se suma una propuesta recreativa. Hoy está llegando, según nos informaron las inspectoras, material de arte para hacer deporte, para el espejo de agua. Así que, bueno, la propuesta es muy linda. Tenemos todos los animadores, ya están todos los cargos dados, están los auxiliares esperando para mantener el espacio y para cocinar. Así que, bueno, simplemente sumarme a la invitación de Graciela, de que se acerquen los chicos, que la propuesta es para ellos, que hay un espacio lindo para que ellos recreen y para que sea diferente. No es lo mismo que el año escolar, hay que tratar de salir del salón, por lo que escuché que hablaba la inspectora distrital, los espacios como que se transforman, se recrean, para que ellos tengan una propuesta como de colonia. Así que, bueno, de mi parte eso, hacer extensiva la invitación y que se sigan sumando chicos, que esperamos muchos más. ¡Gracias!